Marta Galilea Montijo Torres, Guadalajara, Jalisco. 5 de junio de 1973, más conocida como su nombre artístico Galilea Montijo, es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Ha participado como actriz en diversas tenelovelas en México y como conductora del programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de telerealidad, uno de los más recientes Pequeños Gigantes. En el año 1993 inició su carrera artística ganando el concurso de belleza La Chica Televisión. En el 2001 fue conductora del programa Vida Televisión, al lado de Héctor Sandart y Lili Brillanti como actriz ha participado en varias tenelovelas pero su primer y único protagónico fue en el año 2006 cuando el productor Emilio La Rosa produjo la tenelovela La Verdad Oculta, donde compartió el protagónico con Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yañez. Su primera aparición como conductora se dio en el canal de cable Ritmo Son Latino, de 1994 a 1998, de donde pasó al programa fantástico Amor con Héctor Sandart y después a Hoy con Angélica Vale y Alfredo Adame. En el año 2005 regresó a los reality, esta vez en Bailando por un sueño, su pareja de baile fue Miguel Ángel, un chico de Monterrey que soñaba con ver a su hermano caminar de nuevo. Galilea sufrió un accidente y salió a bailar en silla de ruedas, aún así tras muchas nominaciones, acabaron quedando fuera del programa. Galilea no dejó que esto fuese un impedimento y ayudó a Miguel Ángel a cumplir el sueño. En 2006 Galilea regresó a la conducción en la Hora de la Papa junto a Arat de la Torre y Jacqueline García al año siguiente 2007, apareció en Buscando a Timbiriche, la nueva banda. En 2008 realizó la conducción del programa Cuánto Quieres Perder. En el 2009 participó en Hazme Reír y Serás.